Especial dedicación para el Rocco Mendoza Desde el refugio subterráneo, el de las rolas de licosas Pura lírica blindada Salimos buscando un sueño, mejorar nuestra situación Le estuvimos metiendo empeño y con el tiempo se logró Salimos buscando un sueño, mejorar nuestra situación Le estuvimos metiendo empeño y con el tiempo se logró Yo soy poblano, de Tehuacán pa' ser exacto Mi tierra natal de la que no me he olvidado De donde salí en busca de un sueño anhelado Como todo paisano sobre el sueño americano Ando por Nueva York, también en las Carolinas Ya 15 años desde que crucé la línea Me las vi difícil pero no me eché pa' atrás Y el desierto de Sonora me la vino a pelar Aún recuerdo aquella gente que de uno se reía Siempre tirando mierda y los de la misma familia Más nunca me agüité y la boca les dejé callada Nunca escupas pa' arriba porque te caí en la cara Mi nombre es Edgar Mendoza o el Rocco pa' la banda Me vine con mi primo Ricardo Sánchez el pata Salimos con la meta de podernos superar Y ahorita nos va con madre no nos podemos quejar Salimos buscando un sueño Mejorar nuestra situación Le estuvimos metiendo empeño Y con el tiempo se logró Salimos buscando un sueño Mejorar nuestra situación Le estuvimos metiendo empeño Y con el tiempo se logró Soy devoto a mi flaquita Mi santa muerte A la que yo le debo que haya cambiado mi suerte Por eso es que con ella no dejo de encomendarme Porque la envidia es cabrona La encuentras por todas partes Soy un hombre honrado y también trabajador Mis viejitos me enseñaron a ser todo un luchador Aunque desde bien morrío Siempre me gustó el desmadre Le agradezco a mi jefa que supo soportarme En un Evoque negro a la vuelta y vuelta andamos En los Nueva Yores y Carolina sumando Visitando al compa Vale y a los del viejo escuadrón Siempre con mi primo a un lado que conmigo anda al millón Soy amigo del amigo y culero con los ojetes Aunque me ven tranquilo yo soy de carácter fuerte El Rocco Mendoza, Simón para ustedes Andamos en el norte sacando billetes verdes Salimos buscando un sueño Mejorar nuestra situación Le estuvimos metiendo empeño Y con el tiempo se logró Salimos buscando un sueño Mejorar nuestra situación Le estuvimos metiendo empeño Y con el tiempo se logró Una mención especial Para su novia Ana Que es su reina y el amor de su vida También una mención para Cushala Pati Shala y a toda la familia Shala Y que no se olvide el chiquilín Y ya sabe que se le estima Y a toda la racita de las Carolinas El valor Muruchi Y palparse un especialista en cartuchos De parte del Rocco Mendoza Desde el refugio subterráneo Desde la lírica blindada Una rolita belicosa Una rolita belicosa Estadera La form sea larita belicosa Quintosa